Desde aquel día que tú llegaste junto a mi vida fue una pasión Y con tu amor me conquistaste y en ese momento todo cambió Pero llegaste muy justo a tiempo y vida eterna yo te pedí Y en ese momento sin reprocharme la vida eterna yo recibí Era una tarde del mes de julio y yo tomaba para alegrar mi corazón Porque pensaba que era la forma para arreglar esa situación Pero llegaste muy justo a tiempo y vida eterna yo te pedí Y en ese momento sin reprocharme la vida eterna yo recibí Cada momento que pasa en mi vida yo no me olvido de lo que pasó Lo que tú has hecho es increíble fijarte en alguien así como yo Pero llegaste muy justo a tiempo y vida eterna yo te pedí Y en ese momento sin reprocharme la vida eterna yo recibí